¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida De inquietud Fueron Tu son o tu boca Ahí fueron Ahí fueron Tus manos O tu voz Ahí fue A lo mejor A lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Pero no sé No sé No sé decirte ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré ¿Qué pasó? 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 No sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Gracias por ver el video